Para cerciorarse de que las obras se realicen con los trazos técnicos adecuados, el presidente municipal de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, supervisó las calles Prolongación Niños Héroes y Buenos Aires de la Colonia Pies Pintados del Poblado de Las Vigas, acompañado de regidores y el comisario municipal José Hugo Villanueva, así como ciudadanos de ese pueblo, recorrió las obras que ayudarán a cambiar el nivel de vida de las familias de esa colonia. Estamos aquí revisando ya la conclusión de esta importante obra, la pavimentación de esta calle aquí en la Comunidad de Las Vigas. No sé si recuerdas, venimos precisamente cuando se dio el arranque. Y ahorita pues ya nada más estamos afinando los detalles para ya poder programar las inauguraciones, nos falta la limpieza, la pintura. Entonces vamos a programar esta importante obra aquí en Las Vigas y vamos a también ahorita seguir supervisando estas obras que estamos haciendo para que pues vayamos avanzando. ¿Aquí qué colonia es? Esta es la Colonia Pies Pintados. Esta es la Colonia Pies Pintados de aquí de la Comunidad de Las Vigas. Es una obra muy importante porque por aquí circula muchísima gente y los vecinos, de manera muy puntual, en las reuniones que hemos tenido, pues nos pidieron que podamos hacer esta importante obra y bueno, ya estamos poniendo en ese sentido. Estamos revisando nada más que algunos detalles ya para programar la inauguración. Con 150 metros lineales, con un promedio de ancho de 6 metros, una inversión de 1.600.000 pesos en la calle, en la prolongación Niños Héroes y es lo que nosotros ahorita estamos precisamente ya programando para inaugurar. En el próximo presupuesto, esta misma colonia se va a ver beneficiada con el circuito obviamente aquí donde estamos ubicados para que ya quede este polígono al menos atendido. Dijo que en las dos avenidas se continuarán los trabajos y espera que estos terminen al finalizar su administración. Juan Carlos Molina Villanueva pidió comprensión a los casi 10.000 habitantes de Las Vigas, ya que tratará que los compromisos de campaña los resuelva. En esta primera etapa estamos contemplando 120 metros de pavimentación con drenaje y agua y la idea es que aquí, o sea, en el próximo presupuesto que nosotros vamos a aplicar, pues darle continuidad porque la verdad es una calle que aparte que vive mucha gente, pues está en unas condiciones muy, la verdad, intransitables. Entonces, son las obras que nosotros vamos construyendo, vamos haciendo obviamente porque consideramos que los beneficios que le va a traer a la mayoría de los vecinos, sobre todo a los adultos mayores, pues ya van a ser otras condiciones. Sobre los trabajos que se llevan a cabo en el poblado de Las Vigas, el comisario municipal José Hugo Villanueva Cuevas dio su punto de vista. Gracias al presidente por echarnos a mano con esta obra que tanta falta nos hacía para esta colonia y esta comunidad de Las Vigas. Ah, sí, ¿se ponía feo aquí? Feísimo. Feísimo. Bajaba toda el agua aquí y aquí pasaban los carros y carros bajitos pues se quedaban. Se quedaban, se golpeaban de abajo de los cárteles y en fin, se atollaban. Y ahorita pues ya está quedando bien. De esa forma, el alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, demuestra su decisión de servir a los ciudadanos de San Marcos. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.